Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, a vueltas con la organización, os traigo un costurero vintage Steampunk. Tenéis muchos hilos, tijeras, cintas métricas, corchetes... Este es vuestro proyecto. ¡Vamos a ello! Para hacer nuestro costurero, vamos a utilizar esta colección de Alberto Juárez, Curiosity. Me gusta mucho su trabajo y me gustan muchísimo los papeles. Entonces compré dos stacks, bueno, dos paquetes, para no quedarme corte y poder utilizar la cara que me apetezca, porque solo lleva seis hojas. Entonces, os la enseño. Esta va a ser la base de nuestro cajón superior, que tendrá 21 por 21. Así podemos aprovechar la cartulina de DIN A4 para forrar, por ejemplo, en este caso, por debajo, que no se va a ver y no vale la pena poner los papeles decorados. Además, cortaremos dos piezas de 21 por 8 centímetros, que pondremos aquí y en la parte opuesta. Cuando esto esté forrado y pegado, será cuando ajustaremos los otros dos laterales. Esta vez vamos a intentar ir con las medidas sobre seguro. utilizaré este papel para la parte que se va a ver del cajón, ¿vale? Para la parte que se va a ver del cajón, ¿vale? Ahora forraré los laterales de 21 por 8, ¿vale? Y luego ya podremos medir si los de 21 por 8,5 están bien, hay que darle un poquito menos de altura. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo forrados el bajo y dos de los laterales, 21 por 21 y 21 por 8, y poniendo el lateral encima de la base, puedo medir cuánto necesito para los otros dos laterales. Entonces, poniéndolos así, como irían colocados, veo que de los 8,5 que yo había cortado, me sobran entre 2 y 3 milímetros. Entonces, será 21 de largo por 8,2 de alto. Entonces, lo puedo confirmar poniéndolo así y con un lápiz, se hace una marquita, y veo que me mide, bueno, 8,25, pero vamos, 8,2, 8,3. Ya tenemos forradas por ambas caras nuestras 5 primeras piezas. La base de 21 por 21, los laterales de 21 por 8 y los laterales de 21 por 8,2, 8,3. Más o menos. Entonces, ahora les vamos a pegar 2 y 2. Si esta es la dirección en la que yo ve de mi caja, así es como voy a pegarlas. Las dos más cortas, arriba, delante y detrás, y las dos más largas, a la izquierda y a la derecha. Una vez puestas, estas dos. La derecha, al menos. La derecha, al menos. La derecha. La derecha, al menos. Una vez Toronto. Las dos másitas. La derecha. ということで, a la derecha que es una derecha con unas montañas. ahora solo hay que dejar que seque muy muy bien para sacar la medida de la base principal de la caja esto es un cajón que va dentro apoyamos el cajón encima de nuestro cartón gris bastante ajustadito con un lápiz marcamos el contorno la medida que nos sale es 21 por 21 y medio más o menos ¿vale? hemos dado un pelín de margen 21 y medio 21.6 ahora yo voy a hacer también cuatro laterales para toda la estructura y quiero que apoyen sobre esta base es decir que necesitaré una holgura por cada lado por los cuatro lados para que esto quede dentro y se apoyen los cartones encima al menos dos de ellos los otros dos irán tapando entonces necesitamos una medida de 22 y medio por 21 y medio 22 y medio por 21 y medio pues sí esas serán nuestras medidas 22 y medio de ancho por 21 y medio de fondo y nos quedaría una vez terminada la estructura con sus laterales tendríamos unos laterales que montan encima de la base con lo cual no habría que añadirle más espacio con los medio centímetro de holgura sería suficiente pero tendríamos dos que irían por fuera y ahí tenemos ese medio centímetro necesario para poner los cartones y los papeles lo vamos a ver ahora detalladamente para las divisiones del cajón que voy a hacerle voy a hacerle dos divisiones a 7 y a pues 14 a 7 y a 14 vale necesito dos tiras de 20 y medio que es la parte más corta porque esta mide 21 vale al llevar el cartón por fuera pues nada voy a cortar dos tiras de y de alto voy a ponerle casi 8 un poquito menos quizá para que no no moleste estos son los divisores internos que vamos a realizar dos que medirán 20.4 por 7 y medio de alto y uno de 7 y medio de alto por 7 de ancho así como el hueco es de 21 el este nos quedarán tres divisiones exactas y podremos poner este en medio bueno podéis hacer la división que os guste así que si tenéis claro lo que queréis meter en cada compartimento podéis hacer más divisiones y para que sea más accesible en vez de medir 7 y medio podría medir 5 o 6 lo que vosotros estiméis vale pues nada ahora forraré estas tres piezas y luego las pegaré las voy a dejar fijas si quisierais que fueran móviles tendrían que estar exactas total que costase meterlas es decir en vez de 20.5 o 20.6 o vais cortando hasta que encontréis la medida exacta ya tengo forradas las divisiones que voy a realizar en este cajón entonces a ver que os lo enseño he hecho las centrales todas con este papel tan bonito de flores vale y los laterales con estos papeles tan bonitos estilo steampunk vale entonces cada 7 centímetros haré una marca aproximadamente entonces lo que haré será mantener el dibujo de flores hacia el centro para que tenga un poquito de gracia colocar esto a 7 y a 7 y colocar esta pieza como divisor también en medio y así si quisiera poner más divisiones pues más divisiones vale pegado claro lo voy a pegar todo si no quisierais pegar para poder ir cambiando tendría que estar muy muy ajustado vale haré también las marcas de 7 centímetros en este lado para que me quede recto y pondré esta después la central y después ajustaré con esta vale ¡Gracias! Ahora que ya tenemos el interior del cajón terminado, voy a hacer primero los dos laterales, ¿vale? Que irán pegados sobre el cartón de base, ¿vale? No sé si veis algo, sí, vale, y después cuando ya estén forrados y listos para pegar, haré la trasera y la delantera, y la delantera será más cortita que las otras, os iré explicando. El alto de los laterales será de 21 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tengo forrados los laterales, compruebo que la distancia que yo le he dado a la base es buena, tiene un poquitín de holgura a lo ancho y de fondo también. Y pondré los cartones por abajo, con lo cual tendrán que tener un alto, al menos la trasera, porque el delantero va a ser más corto, de 21,2. Vale, pues nada, ahora voy a cortar los cartones y voy a empezar a forrar y ya vamos enfilando, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 tendrá un ancho de 21.7.8 más bien punto 8 y de fondo tendrá 22 ahí sí vale bueno pues vamos a ir cortando y pegando papeles y 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 vamos a por lo último la tapa colocaremos nuestras barritas vale para hacer el tope inferior prepararemos el cartón que ya tengo cortado y tiene unas medidas de veintiuno coma nueve veintidós de ancho por veintiuno coma ocho de fondo si sobresale un poquito por delante tampoco pasaría nada con lo cual lo podéis cortar a 22 como en función de vuestras medidas tenéis que coger y medir exactamente el hueco que quedaría así vale hasta llegar al final por eso tenemos que poner donde apoya vale ya he forrado una parte que es la de la cartulina ahora cortaré esto y ahora vamos a forrar con este papel que yo quiero que esto esté mi portada vale esto pues nada bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 En este caso cuatro podrían ser más o menos. La decoración steampunk viene tanto por los papeles, como podéis ver, engranajes y mecanismos, hombres, jaula, pulpos. También hay muchísimas flores, los tonos son rosas, amarillos, granates, crema, súper bonitos. Y los engranajes de zigzag que he utilizado, que he entintado en dorado. También he puesto algo de liquid purse en la tapa, en dos zonas. Y las cintas, pues son muy vintage, muy bonitas. Las puntillas, un poquito de encaje también dorado, que enganchan con una de los engranajes colocados de forma medio para sujetar la tapa y entero para meter las cintas por dentro. Vale, nada, tiene una altura aproximada de unos 22, 21-22 centímetros, es bastante cúbico. Y he obtido algunos problemas que no habéis visto, esta vez os he suprimido, pero han sido básicamente no tanto con las medidas, que hemos sido muy metódicos, sino más con el diseño que yo quería realizar. Pero vendrá en otra ocasión. Y nada, si os ha gustado el video, recordad que podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, darle like y dejar un comentario. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.